top 5 proyectos aeronáuticos de europa hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a conocer a sólo 5 de mejores proyectos aeronáuticos que actualmente están sacando adelante los diferentes países del continente europeo los cuales entrarán en servicio en los próximos años y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 5 ucap neurón el da sol neurón es un vehículo de combate no tripulado ucap experimental que se está desarrollando con la cooperación internacional liderada por la empresa francesa da sol aviation los países que participan en este proyecto incluyen francia grecia italia españa suecia y suiza el objetivo del diseño es crear un web autónomo y sigiloso que pueda funcionar en zona de combate de amenazas media a alta este programa de ucap furtivo de ala volante en la fase final del programa de tres etapas de aviones no tripulados de combate furtivos longitud de la sol el objetivo industrial de este programa es desarrollar nuevas tecnologías y que las empresas europeas requieren experiencia necesaria en la construcción de vehículos aéreos no tripulados de alta gama y tecnologías furtivas asociadas con el fin de mantener su competitividad en el mercado global asimismo poder emplear estas tecnologías para el futuro desarrollo de casas europeos que reemplacen a aviones como el rafale el gripe en vuelo aero fighter el neurón realizó su primer vuelo el 1 de diciembre del 2012 en francia en 2024 francia anunció que desarrollará un vehículo de combate no tripulado basado en el demostrador de assault neurón y alemania junto con airbus en junio de 2024 también anunciaron que desarrollarán un drone de escolta denominado como wichmann estos drones furtivos supuestamente entrarán en el servicio en 2030 4 con vertiplano leonardo aw 609 el aw 609 es una revolución en transporte aéreo punto a punto ya que combina la velocidad el alcance y la comunidad de un avión de ala fija con la conveniencia y flexibilidad de un helicóptero el aw 609 de rotor inclinable es ideal para una amplia gama de misiones entre las que se incluyen transporte vip y ejecutivo misiones de búsqueda y rescate zar servicios médicos de emergencia e ms y servicios energéticos y ofrece un nivel de rendimiento sin precedentes el aw 609 que vola casi el doble de velocidad que un helicóptero convencional cuenta con una cómoda cabina presurizada diseñada para volar de manera eficiente a 25 mil pies la aviónica digital vfr y fr cuenta con controles fly by wear triplemente redundantes para reducir la carga de trabajo del piloto y maximizar el conocimiento de la situación el aw 609 está diseñado para volar en condiciones conocidas de formación de hielo y cumple con los requisitos más exigentes de la fa para aviones de ala fija y helicópteros incluida la operación con un solo motor y la autorotación el aw 609 tiene un peso de 8 toneladas su carga útil es de 2.721 kilogramos su tripulación es de 2 y tiene capacidad para transportar a 9 pasajeros su velocidad máxima es de 500 km por hora y su alcance máximo de 1.389 kilómetros y 1.852 kilómetros con combustible auxiliar el aw 609 realizó su primer vuelo el 6 de marzo de 2003 y aún no hay fecha para su entrar en servicio 3 helicóptero de ataque leonardo aw 249 el aw 249 fenix es un proyecto de helicóptero de ataque en desarrollo por la firma italiana leonardo spa el aw 249 está diseñado para el futuro campo de batalla y está completamente equipado para proporcionar capacidades avanzadas centradas en la red de operaciones multidominio interoperable con todos los activos aéreos y terrestres e incluidos los sistemas de aeronaves no tripuladas u app los nuevos sistemas de misión mejoran el conocimiento de la situación reducen la carga de trabajo del piloto y aumentan la seguridad cuenta con autoprotecciones pasivas y activas basadas en las últimas tecnologías asientos blindados y tanques de combustible con tolerancia balística junto con una resistencia superior a los impactos y una baja detectabilidad con peso máximo al despegue de 8,3 toneladas el aw 249 combina alta velocidad y resistencia para operar misiones que incluyen escolta aérea apoyo aéreo cercano e interdicción aérea el aw 249 está equipado con sistemas de armas flexibles que incluyen cohetes guiados y no guiados de 70 milímetros misiles guiados por infrarrojos aire-aire y misiles guiados por refrecuencia o fibra óptica aire-tierra y un cañón de 20 milímetros el aw 249 realizó su primer vuelo el 12 de agosto de 2022 y entraría en servicio con el ejército italiano en el 2025 futuro sistema aéreo de combate o fc as este es un proyecto de colaboración en curso que involucra a the soul aviation airbus intrasistemas y tales group en europa abarca un sistema de combate integral que comprende un sistema de armas de próxima generación ngws junto con otros activos aerotransportados dentro del futuro campo de batalla operativo los aviones de combate bajo el fc as reemplazarán a los actuales rafales de francia los typhoon de alemania y los f-18 hordes de españa en la década de 2040 safran aircraft engines será el contratista principal del motor del avión de combate de próxima generación líder en diseño e integración de motores mientras que mtu aero engines liderará los servicios de motores como su principal para la fase inicial de investigación y tecnología por lo tanto este caso estará propulsado por dos motores de post-combustión mtu safran que desarrollarán entre 20 mil y 30 mil horas de empuje cada uno esperando una velocidad de 2000 kilómetros por hora o mach 1,6 se prevé un vuelo de prueba para un demuestrador alrededor de 2027 y se espera su despliegue operativo para el 2040 programa aéreo de combate global gc ap este es un esfuerzo de colaboración que reúne los proyectos tempest device systems y mitsubishi fx de japón en japón mitsubishi heavy industries asume el papel principal con el apoyo de hih corporation para motores y mitsubishi electric para electrónica mientras tanto en el reino unido bai systems es responsable de los aviones roll royce de los motores y leonardo ukei de la electrónica las empresas italianas leonardo spa y avio aéreo así como mvda también contribuirán al desarrollo especialmente en la tecnología de misiles para 2024 se finalizarán los planes de desarrollo detallados y los acuerdos de costos compartidos entre otras compañías y la producción comenzará alrededor del 2030 se espera que el primer avión entre en servicio en el 2035 este avión aprovechará tecnologías avanzadas incluida la inteligencia artificial aprendizaje automático y sistemas autónomas para permitir capacidades de vuelo tanto tripulados como no tripulados aprovechará la tecnología de enjambre para controlar drones y recopilar datos de diversas fuentes creando información confiable y compartida entre aviones conectados dentro de una nube de combate operando en modo sigiloso el avión ofrecerá un conocimiento integral del campo de batalla mientras transporta una carga útil sustancial incluido armamento de próxima generación como armas de energía dirigida y misiles hipersónicos